Toma leche Colanta y trae a quien más quieres desde cualquier ciudad de Colombia o desde el exterior. Ver términos y condiciones en www.colanta.com.co porque Colanta sabe más. Mucho se habla de los cuidados que debe tener una persona para conservar su salud. La alimentación y estilo de vida son algunos de los puntos que se deben transformar para garantizar el bienestar. Sin embargo, ya se menciona la nutrigenética, una teoría que indica cómo los alimentos pueden estimular o frenar una enfermedad y con esto el reflejo de los años en cada persona. No se confunda sobre la predisposición a las enfermedades. Según algunos expertos, sólo el 25% corresponde a genética. El otro 75% es lo que comemos y el ambiente. Últimamente las enfermedades degenerativas han incrementado mucho su aparición, inclusive en pacientes súper jóvenes, porque los alimentos tienen muchas toxinas, tienen muchos elementos que no están hechos para ser compatibles con la célula. Entonces empiezan a deteriorar el cuerpo, empiezan a dañar a la persona y las enfermedades que trae genéticas empiezan a aparecer a más temprana edad. Tenga en cuenta las señales básicas. El primer tip que les doy es empiecen a leer etiquetas. Cuando lleguen a agarrar un alimento procesado y empiezan a leer sorbato de potasio, sorbato de sodio, palabras raras, ya es que ese alimento ya está demasiado condimentado, está demasiado añadido con conservadores. Lo ideal es consumir alimentos frescos y seguros. Algunos trucos alimenticios son importantes para retrasar la evidencia de los años. A los que quiero subrayar mucho son los famosos omega, los omega 3, y los ideales son de salmón. O sea, esos son elementos básicos para el sistema nervioso, para mantener una salud en sistema nervioso y funcional. Por otro lado tenemos el resveratrol. Esto es una fitoalexina que existe en la cáscara de la uva. O sea, las uvas son un potente efecto anti-envejecimiento, son muy útiles, especialmente las moradas. Tenemos el licopeno, que es de los jitomates, tenemos la vitamina D3, las semillas, tenemos el magnesio, que es de cualquier vegetal verde. Pero esto no es suficiente. Es necesario que usted elimine de su vida algunos malos hábitos. Aunque no lo crean, el azúcar es lo que más te envejece. O sea, si yo consumo una soda, lo que estoy haciendo es un proceso que se llama glicación de proteínas y empiezo a deteriorar las células, y eso me condiciona un envejecimiento de la piel más fuerte que cualquier otro producto. Evitar el microondas. Eso es gravísimo. Ah, si pensaba que el jugo de naranja en la mañana era una buena solución, es importante que sepa que la vitamina C desaparece 10 minutos después de ingerirla. Los pasos para cuidarse están dados. Depende de cada uno seguirlos.